¡Abran el 7! ¡Adelante, Ship! ¡Sí, eres todo un héroe! Identificando al prisionero 117, Ship Helix. ¿Crees que puedes conmigo? He estado en los pozos más oscuros del universo. Sitios que debían saltar las tuercas. Los pozos de la eternidad de Zordum. La sentina de hierro de Novalis. ¡El...! ¡Hola, pescadito! ¡Soy el Capitán Quark! ¡No, no puedo creerlo! ¡Estás aquí! Solía soñar que me arrestabas. ¡Oh, sal de aquí! Hablaba contigo, Zed. Sí, Capitán. ¡Vaya, pescadito! Apuesto a que has vivido muchas, muchas aventuras. ¡Claro que sí! ¡Eres el superhéroe más famoso de la galaxia! ¡Ya no es famoso! Las palabras duelen, Bill Solitario. ¡Soy un gran admirador! ¡Hasta tengo reservado el nuevo holojuego de Ratchet & Clank! ¿El qué? ¡Sí! El juego basado en el incidente contigo y es el Ombax. ¡Ah, la holopelícula! Sí, es buena. Aunque todo sea digital. ¡No, me refiero al juego! ¡Se basa en la holopelícula! ¡Mira, tengo el correo de confirmación! ¡Me lo envían a la cárcel! ¿Están haciendo un juego sobre la holopelícula, sobre mi vida? ¡Si ni me han consultado! Es culpa mía. He estado lejos de mi adorable público en este lugar olvidado demasiado tiempo. Y ahora, nadie sabrá mi versión. Me gustaría escuchar tu versión, Capitán. ¿De verdad? Pues siéntate, artero criminal, y te contaré una historia. Todo comenzó con un desventurado Ombax llamado Ratchet. ¿A dónde crees que vas? ¡Hey, Grim! ¿Estás aquí? Creía que habrías ido albazara por bobinas gravitatorias. Ajá. Pues estoy aquí, como siempre. Supongo que tu intento de escabullirte no tiene nada que ver con las pruebas de los Rangers. Solo necesito una hora. Vamos, Grim. Hablamos de los Rangers Galácticos. El Capitán Quark estará ahí. No te vas del garaje hasta que arreglemos la nave del Señor Micron. ¡Vamos a esa manivela! ¿Esa nave te parece magneto levitada? Súbete a esa manivela. ¡Vamos! Mira esto. Una masala de poscombustionador derecho bien. ¿Todo bien? Somos la caña. Dicen que están celebrando las pruebas en el parque de atracciones. ¡Dalas una lección, chaval! Sí, Ratchet comenzó su aventura, esperando convertirse en Ranger Galáctico. Arriba, Meseta Kicin. Son las ocho de la mañana y hoy va a hacer calor. Nuestra primera historia es triste. Anoche, hacia las 20.13, el planeta tiene un cuerpo erradicado, por lo que parece una supernova de clase 7. El presidente Pirónic se aseguró en un comunicado que se trata de un trágico desastre natural. Pero hay muchos escépticos. Es el cuarto planeta que perdemos en los últimos tres meses, por lo que nos preguntamos. Hay una mano negra detrás. El revés, guiado Capitán Huarca, ha emitido una declaración manuscrita que dice... Espera, esto es Tera. Donit, ¿puedes leer esto? Parece un montón de palotes y una especie de patrón. Bueno, seguro que es algo muy profundo. Y seguimos. La próxima semana se producirá la primera conjunción planetaria en más de mil años. Llevaremos a algunos solteros entusiastas de la astrología de 30 y tantos para que digan sus tonterías. ¡Eh, amigos! ¿Queréis extremificar vuestra experiencia deportiva? Pues venid a la tienda de deportes de Skip McMarx. Tenemos más de 20 tiendas en todo el sistema y disponemos de cuánto necesitáis para ir al límite. Tablas flotantes, propulsores... Tenemos hasta bobinas de micro, la verdad, gachetrol, capaces de impulsar... ¡No es mi guapo, no 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 es mi guapo... Acercaos y decid que os envíe a Skip... Aún no entiendo por qué quieres dejar todo esto atrás. Gente amable, un bonito desierto y sapos de arena, la barbacoa, hasta hartarse. ¡Eh, parece que hay gente que no sabe apreciar lo que tiene! ¡Granches galácticas, ah, cielos! Ya ves tú qué importante. Un grupo de adictos a la adrenalina con ganas de demostrar su valor parando balas con el cuerpo. A mí me parecen unos necios. Si lo que te gustan son las causas nobles, ¿por qué no limpias tu apartamento? Ese sitio parece una trampa, con todas esas piezas de motor tiradas por ahí. ¡Granches galácticas, ah, cielos! ¡Granches galácticas, ah, cielos! ¡Granches galácticas, ah, cielos! ¡Granches galácticas, ah, cielos! ¡Granches galácticas, ahi! ¡Soyos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí, Miguel! ¡Has conseguido tu primera holotarjeta! Al derrotar a enemigos, ¿ganas holotarjeta? Puedes explorar zonas secretas para hallar paquetes de tres. Tu objetivo es completar un conjunto de holotarjetas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Los abogados no ven nada! ¡Un petazo! ¡Wow! ¡Una holotarjeta! ¡Genial! ¡Bien hecho, recluta! ¡Podría ser el próximo Ranger Galáctico! ¡Ve al desafío definitivo! ¡Ratchet! ¡Puedes hacerlo! ¡Hora del desafío definitivo! Si sobrevives al brutal asalto enemigo, podría ser nuestro siguiente Ranger Galáctico. ¡O vetario al menos! ¡Uno menos! ¡Vaya! ¡Parecen sapos enfadados! ¡Increíble! ¡Estamos ante el próximo Ranger Galáctico de Solana! ¡Oh no! ¡Sin munición! ¡Gran trabajo cadete! ¡Ven a verme tras el programa! ¡No ha estado mal! ¡No ha estado mal! ¡Otro derribado! ¡No! ¡No! El indefenso defectuoso sabía que su mejor oportunidad para sobrevivir era el sistema de ventilación. Si corría hasta el conducto, tal vez saliera de aquello con vida. La vida de este defectuoso... ¡Sé que encontrarás al defectuoso, Victor! ¡Nunca decepcionas! El endeble defectuoso sabía que para sobrevivir tendría que arrojar una bomba a lo que se pusiera en su camino. El joven defectuoso avistó un muellebot delante de él y supo que con este útil artilugio podría derrotar a la más letal de las fuerzas, la bravedad. La inútil chatarra tenía que arrojar un muellebot, ¿pero dónde y cómo? La inútil chatarra tenía que arrojar un muelle de la maquilitud, ¿verdad? ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Vuelve aquí para solucionar esto! ¡De robot a robot! ¡Oh, no! ¡Agua! Demasiado cerca para mi gusto. De repente, el defectuoso divisó un Energy Bot. Con él podía alimentar diversas máquinas, pero ¿dónde debería arrojarlo? Tío, se te da genial poner el toque dramático. Gracias, sí. Me enorgullezco de mi capacidad narrativa. ¿Cuál es el problema, Víctor? No se me escapará, presidente. Lo tengo justo donde quería. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡No ha sido tan difícil! ¡Suscríbete! 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 ¡Vuelve aquí, defecto miserable! ¡Suscríbete! 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 Un millón de ideas surgían en la mente de Ratchet ¿Podría reparar aquel diminuto voz de guerra? ¿Sería la llave de la aventura que tanto ansiaba? ¿Había olvidado en el garaje el prototipo de motor? La respuesta a todas estas preguntas era... ¡Sí! Vale, aguanta, voy a volver al garaje ¡Gracias!